¡Gracias, señor presidente! ¡Aquí! 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 ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin, y los de los que nos pierden el reino! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin, y a maní, 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 y a maní. ¡Al fin, y a maní, y a maní! ¡Al fin, y a maní, 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 y a maní ¡Vamos, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡A la feliz! ¡Rolio estaba en el grado! ¡Céntenos! ¡Vamos, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al feliz! ¡O Dios es el castigo y que pueda! ¡Vamos, lo prometo! ¡Vamos, lo prometo! ¡Vamos, señor presidente! ¡Al feliz! ¡Este es el castigo de Mara Chica, Caraguaya y... ¡Gracias! ¡Vamos, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al feliz! ¡El rinario Chica, González! ¡A la feliz! ¡Vamos, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al feliz! ¡Y a la próxima próxima próxima! ¡A la feliz! ¡Vamos, lo prometo! ¡A la feliz! ¡Oh, lo prometo! ¡Muchas gracias, señor presidente! ¡Al feliz! ¡Dios, Manchoque! ¡Ollao! ¡A la feliz! ¡A la feliz! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, Alfonso Pérez, con la Comisión de Baja! ¡Oh, lo prometo! ¡Facias, señor presidente! ¡Alférez, venga a hacer el nuevo último! ¡Siete! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, Javier, el abierto, con el nuevo! ¡Siete! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, consiga todo el corte mía! ¡Facias! ¡Oh, lo prometo! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, alférez, el abierto, con la Comisión de Baja! ¡Facias, señor presidente! ¡Alférez, alférez, el abierto, con la Comisión de Baja! ¡Nos lo prometo! ¡Apá, la Comisión de Baja! ¡Facias, señor presidente! ¡Alférez, Cazapara, el abierto, con la Comisión de Baja! ¡Facias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡A la crisis! ¡Rencar a Madero del Estado! ¡A la luz! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, en un ascenso del grado machino! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, en un ascenso del grado machino! ¡A la crisis! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, en un ascenso del grado machino! ¡A la crisis! ¡A la crisis! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, en un ascenso del grado machino! ¡Gracias, señor presidente! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, en un ascenso del grado machino! ¡Nos 12 en un ascenso del grado machino! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡A la crisis! ¡Hacias, señor presidente! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez, Luis Andrés, en un ascenso del grado machino! ¡Gracias, señor presidente! ¡Vamos, los votos! ¡Gracias, oposite! ¡Al fin! ¡Júrico Dermen, que no se asociera! ¡Sente! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin! ¡Y a Carlos Espinoza de Rama! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Vamos, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Sí, sí! ¡Qué tal! ¡Al fin! ¡Vamos, el Espíritu García! ¡Vamos! ¡Ya está bien! ¡Vamos, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin! ¡Ruís Fernando Parfán Montsele! ¡Gracias, señor presidente! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Esta es la piedra Oti! ¡Presente! ¡Presente! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Aplausos... ¡Presente! 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 Somos policías y señores corrales. ¡Presidente! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin! ¡A los puertos de 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 los puertos! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin! ¡Pedro Celestino Polo Reyes!